Gracias a la oportuna información recepcionada en las líneas de emergencia, a través de integrantes de la red de participación cívica, hacia las 2 de la mañana del barrio La Virgen, se atiende un caso de una riña al interior de una residencia. Inmediatamente se activa el plan candado, se logra la captura de una persona, quien había ocasionado la muerte a otra persona en una residencia de este sector, asimismo había lesionado a dos personas más. Destacamos en este caso que gracias a esa información veraz y oportuna, se logra la captura de este sujeto. De acuerdo a los antecedentes que tiene esta persona, el capturado, presenta problemas psicológicos y además lleva más de 15 años como consumidor de estupefacientes. Dentro de los heridos se encuentra el padre del capturado. Se ha podido establecer que la semana anterior el joven había hurtado unos elementos para poder adquirir el estupefaciente que consumía. El padre había recuperado esos elementos y esto habría generado una rencilla con su hijo. Estos hechos terminan lamentablemente con la muerte de una persona, la herida de dos personas más. Gracias. 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 Gracias.